Aquí andamos con el chatito, en el tianguis, ¿sí o no chatito? Aquí paseando en el barrio fino, ¿para dónde vas ahí va chatito? ¿para el barrio fino? Aquí recorriendo el barrio del chatito, aquí está güey, aquí la tengo, mira, mira Buena comida buena guys, aquí el tianguis, ¿en qué cerro estamos? ¿en qué cerro Aquí andamos Fruta de todo 12 pesos, 35 el kilo, los limoncitos, hola, buenas tardes ¿Listos para irnos a Acapulco? Vamos a checar el carro, vamos a checar el barrio, vamos a checar el barrio, vamos a checar el barrio, su suspensión y que todo esté bien Para irnos, para irnos, va, ya rugiste el león, saludita Mucho bueno, dijo aquel Estamos hasta acá, hasta las antenitas Hasta el perro ya sabe que llegaste Ya ni te ladran los perros Estamos hasta acá, mira, ahí están las antenas guys Estamos hasta acá, mira, ahí están las antenas guys Desde acá, desde acá se ven Desde acá se ven Desde acá se ven Vamos chatito, ¿no están? Están las antenas, la tonalidad, 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 la tonalidad,